Yo nunca me voy en contra de lo que un colega le dice a su paciente, eso es una relación de confianza, pero la realidad es que estos son instrumentos grandes de prevención. No debería morirse nadie por influenza si tú tienes la manera de evitar que eso ocurra. Como te dije hace unos momentos, ninguna vacuna es 100% efectiva. Puede haber alguien que en algún momento se vacune y se enferme, pero si le da, le va a dar ciertamente un poquito más suave de que si no tuviera la vacuna.